La gran sorpresa ha causado la ausencia del secretario general de Perú Libre, Vladimir Serrón, en un foro organizado por su propio partido. La participación del exgobernador estaba confirmada. En la Casa del Maestro, en el Cercado de Lima, se esperaba la presencia de Vladimir Serrón, secretario general de Perú Libre. Su participación se había confirmado para la segunda reunión de profesionales del SER Lima, que estaba agendada, según este programa, para las 10 y 30 de la mañana, pero no se presentó. Es culpado, él es secretario general del partido y como este evento es orgánico, la organización es a través del mismo partido, por motivos de salud no ha podido estar presente, pero lo ha representado un congresista. Según el programa del evento, su ponencia iba a abordar el tema de los desafíos y retos de la nueva constituyente. El candidato, Pedro Castillo, también estuvo invitado al evento, pero tampoco pudo asistir. Algunos congresistas electos de Perú Libre sí estuvieron presentes. El trabajo que vienen realizando ellos, o sea, en la misma línea de lo que ha dicho el profesor Pedro Castillo Terrones, que durante su gobierno los profesionales van a tener un espacio importante. Rocío Santibáñez precisó que se trató de la segunda reunión de profesionales, donde también participaron militantes y otros invitados. ¡Gracias!